Hoy te voy a comentar tres claves para sonar como John Frusciante. Trucos que usó para componer canciones como Scar Tissue, Snow y también muchas otras. Así que si te gustaría aprender este estilo, quédate que este video es para vos. Lo primero que vamos a hacer es hablar del concepto de triadas abiertas, que por ahí suena un poquitito técnico, pero ahora te lo voy a explicar de manera sencilla para que no se ponga denso ni complicado. Y esto aparece en canciones como Scar Tissue que te decía recién, pero también en Other Side. ¿Qué tiene en común esto? ¿Con esto? Bueno, justamente esto de las triadas abiertas. Y tiene que ver con que los acordes, normalmente los que nos encontramos como acordes mayores o acordes menores, suelen tener tres notas. Una primera, una tercera y una quinta. Esto se llama triada y hay dos tipos muy comunes. La que te mostré recién que es esta triada cerrada, por ejemplo. Y se llama así porque estas tres notas están dentro del espacio de una octava. Si te fijás, las tres transcurren antes de que este do se vuelva a repetir una octava más arriba. Pero otra forma hermosa de utilizar las triadas es utilizando, bueno, esto de las triadas abiertas. ¿Y qué significa esto? Bueno, es cuando una de estas tres notas, generalmente la tercera o la quinta, las llevamos una octava más arriba o dos o las que sean. Pero lo importante acá es que estas tres notas no están dentro de una octava, sino que se esparcen en un espacio un poquitito más grande. Por ejemplo, en Other Side, como te mostré hace un ratito, Fluciante toca en el bajo, en esta octava de acá, el La. Como es un acorde de La menor, normalmente tendríamos, después del La, un Do y un Mi. No es cierto, pero Fluciante toca ese Mi en la segunda cuerda del traste 5. Y ya te das cuenta que está muy lejos, una suena muy grave, otra muy aguda, y encima el Do lo toca aún más agudo, acá. Cuando va a ser el segundo acorde, que es Mi menor, utiliza el mismo dibujo y también utiliza una tríada abierta, de vuelta, porque el bajo le toca en una octava muy grave y después la quinta y la tercera de ese acorde lo está tocando en un registro mucho más agudo. Y esto es exactamente lo mismo que aparece en Scar Tissue, salvando una pequeña variación. Cuando vemos los acordes de Scar Tissue, lo que notamos es que por cada acorde hay dos notas en vez de tres. O sea, ya hay una variación. Y este es un recurso también bastante frecuente. O sea, seguimos utilizando tríadas abiertas, pero en este caso estamos eliminando la quinta del acorde. Y es algo común porque la quinta dentro de los acordes mayores y menores es la nota menos importante de las tres. Así que Fluciante agarra, por ejemplo, este acorde de Fa mayor, que tiene las notas Fa, La y Do, pero se queda solamente con el Fa y con el La. El Do, que es la quinta, no lo toca. ¿Y qué pasa? Para que eso sea una tríada abierta, lleva ese La una octava más arriba. Entonces este queda así. Después para el acorde de Do hace lo mismo y le queda así. Y el Re menor le queda así. Esto de llevar específicamente el intervalo de tercera, una octava para arriba, es algo que hace mucho Eric Johnson también. Por ejemplo, en Cliffs of Doberts, si mal no recuerdo, tocaba algo como esto. ¿Qué es este mismo concepto? Es agarrar la primera y la quinta, las toco en una octava. Y después esa tercera, la toco una octava más arriba. Recién te mostré Scartillo, ¿no es cierto? Pero yo te recomiendo que practiques esto, no solamente como lo tocaba Fluciante, sino también de otras maneras, para empezar a dominar esta técnica. O incluso fuera de esta progresión de acordes y llevar estos conceptos a cualquier progresión que se te ocurra. Por ejemplo así. Vamos ahora con el segundo truco. Pero antes, si te gusta este tipo de contenido y querés ver más de este tipo de videos, te invito a que te suscribas al canal, a ver si llegamos a los 10.000 antes de fin de año. Bien, truco número 2. Adornos o embellishments, se le suele decir en inglés, es algo muy común que hace John Fluciante, sobre todo en canciones como Snow. ¿Viste que hace esto? Lo que está haciendo John acá es agarrar tríadas. En este caso elige tocar tríadas cerradas, porque bueno, no usa todo el tiempo las tríadas abiertas. Pero lo que utiliza acá es agregar esos embellishments, esos pequeños adornos para cada una de estas tríadas, para que no suenen tan apagadas y tan aburridas. Y hace esto. ¿Viste? Son pequeños hammer-ons y pull-offs que aparecen en cada una de estas tríadas. También aparece en Black Summer, por ejemplo, en la intro. ¿Viste? Es clarísimo. Entonces, si vos querés sonar un poco más como Fluciante, te recomiendo que intentes hacer esto en distintas progresiones de acordes y con distintos grupos de cuerdas. Si, por ejemplo, agarro una progresión de acordes de Re mayor, La mayor, Mi mayor, y Si mayor, estaría bueno que podamos agarrar grupos de tres cuerdas, por ejemplo, primera, segunda y tercera, y agarrar y hacer ese tipo de adornos en cada uno de los acordes. Pero no solamente quedarme con la cuerda 1, 2 y 3, también cambiar a la 2, 3 y 4, y después 3, 4 y 5, y así. De paso, les cuento que para los que me sigan en Patreon van a poder descargar el backing track que usé recién para demostrar el ejercicio, todas las tablaturas de estos ejercicios y a la vez el preset de amplitud que usé para este sonido de guitarra. Te dejo el link en la descripción. Ahora sí, tenemos el truco número 3 para tocar en el estilo de John Frociante. Este es un tip clásico para estos sonidos más funk, ¿no es cierto? Se trata de algo muy sencillo. Es agarrar un acorde, por ejemplo, vamos a agarrar un sol menor y vamos a partir ese acorde y tocarlo con una rítmica funk. Es decir, bastante intensidad de la mano derecha, mucho muteo y algunas notas que van a ir apareciendo. A ver, vamos más despacio. Lo que estoy haciendo es agarrar este acorde de sol menor y de todas estas notas que estoy tocando parto del acorde y solamente me quedo con dos cuerdas. Por ejemplo, la cuerda 2 y la cuerda 3. El resto de las cuerdas del acorde van a ser muteadas con el resto de los dedos de mi mano izquierda y mi mano derecha va a estar casi incesantemente haciendo esto. Cuando queramos hacer sonar una de estas notas vamos a presionar con el índice esta cuerda 3 y cuerda 2 y cuando no queramos que suenen vamos a dejar de presionarlas y va a sonar muteado. Si retocamos un poquitito esto que te acabo de explicar llegamos fácilmente a la canción Charlie de los Red Hot Chili Peppers. Pero esta no es la única canción en la que aparece también está Hump de Bump por ejemplo que es un tema que me encanta y hace lo mismo partiendo un acorde de Re 7 o sea un dominante de Re agarra la cuerda 4 y agarra la cuerda 3 y toca esta rítmica. Creo que uno de los trabajos más difíciles de todo esto es el muteo de la mano izquierda. No te sientas mal si te suenan algunas cuerdas al aire es normal hay que intentar corregirlo de a poco pero insisto con algo que me parece súper importante no te quedes solamente con las canciones tal cual las toca frusciante en los Red Hot no te quedes solamente con este Re 7 agarra otras progresiones de acordes y lleva este mismo concepto a ver qué pasa por ejemplo ahora te voy a mostrar un blues es decir un acorde de Re 7 Sol 7 y La 7 aplicando este concepto también con un backing track para que veas que podemos inventar un ejercicio súper divertido pasando por varios acordes en este caso pasando por los acordes de un blues aplicando este último tip que nos deja frusciante Siendo completamente honesto un video de 3 tips queda bastante corto hay un montón de cosas en la forma de tocar de frusciante que son espectaculares y que a veces son únicas aparecen en una canción y no vuelven a aparecer en otras así que en caso que te interese por acá te dejo un análisis de las guitarras del último disco de los Red Hot Chili Peppers que la verdad es que la pasé bomba haciéndolo me parece súper interesante además nos vemos ahí y y y